Estimados amigos, clientes y lectores, estamos a unas horas de finalizar nuestro 2019, un año que sin duda ha traído muchos cambios, retos y el cual ha estado lleno de altibajos. Sin embargo, como siempre debemos tomarlos como oportunidades para crecer y ser mejores día con día. Espero que este 2020 lo inicien con el pie derecho, que las mismas ganas, ímpetu y tenacidad por ser mejores, lo mantengamos todo el año. De igual forma, les deseo mucha salud, ya que sin ella lo demás no se puede disfrutar. Les deseo que siempre estén acompañados por el amor, su familia y sus seres amados. Finalmente, les deseo mucha prosperidad. Recordemos que el compromiso, el arduo trabajo, vienen seguidos del éxito. De nuestra parte, seguiremos con nuestro firme compromiso de llevarles la información más importante diariamente. Y es de esta manera que a nombre de todo el equipo que hace posible Energy & Commerce, cierro este mensaje, deseándoles lo mejor para este 2020. Hasta pronto.